Esa es su última palabra, sí. Hemos escuchado opiniones de todo tipo. Yo me he quedado con una de un señor de esos a los que han preguntado en Barcelona que decía está Roncero enfermo, necesita una terapia. Psicólogo ha dicho. Eso, necesita un psicólogo. Directamente, sí. Sí, pero yo le propongo una primera terapia, un primer ejercicio para ver si vamos solucionando un poquito el problema. Yo quiero que me digas una cosa buena del Barça y una cosa mala del Real Madrid. Una cosa buena del Barça, pues te digo que es el brillante subcampeón en el palmarés en todo con el Real Madrid. Y eso tiene mucho mérito, porque mantener el pulso con el Madrid, cualquier otro se hubiera rendido. Entonces es admirable que el Barça ya acepta ese papel de ser segundo con esa entereza y que tenga 100.000 socios y tal. No sé si conformarme con esta respuesta es así. A ver si la del Barça es un poco más fuerte. Con estos tíos bien puede. Así yo también. Son unos dignos segundos, os lo digo en serio. Es el gran rival del Madrid y se lo han ganado. O al estar ahí siempre, pues eso es remunfillo. El Madrid tiene nueve copas de Europa, ellos cuatro, el Madrid tiene treinta y dos ligas, ellos diecinueve. Solo no ganan en Copa del Rey, que ellos el año pasado los bautizaron como chupitos para quitarle valor a la del Madrid. Pero como la han volto a ganar, tienen veinticinco chupitos, tienen más que nadie, eso es verdad. Ellos tienen muchos chupitos, nosotros tenemos copas de Europa. Pues venga, dale una fuerte ahí al Madrid a ver cuál. ¿Al Madrid crítica? Pues sí, hay una cosa que puedo criticar, es que la cantera la debería utilizar mejor. Tiene para mí mejor cantera que el Barça, con la diferencia que el Barça utiliza la suya y el Madrid no utiliza la suya. Fíjate, lo es, no soy crítico. El Madrid tiene una cantera, y se ha mostrado esta año con el Castilla, excepcional. Y deberían jugar tres o cuatro chavales de esos en el primer equipo. La cantera, el Barça, eso lo ha hecho mejor.